Hoy como a las 2 de la mañana, me marcó mi cuñada Diciéndome que mi hermano no aparecía, que posiblemente yo supiera dónde estaba Le pregunté así como muy angustiado que cuál fue la última vez donde ella lo vio ¿Qué le dijo? Le dijo que solamente iba a ver si había gasolina Que iba a ir por un poco de gasolina para poder, no sé, venderla y tener unos centavos A los 20 minutos me marca con una desesperación tremenda que mi sueño se me fue así Diciéndome tu hermano está muerto, lo quemó la maldita gasolina, por culpa de la estúpida gasolina tu hermano murió Por mi mente pensó que era una broma, de verdad Dije esto no es real, esto ha de ser una coincidencia o una broma muy pesada de parte de ella Le trato de marcar a mi mamá a la media hora, un poco más de media Y no contesta, mi sobrino tiene 8 años y el otro 12 y ninguno de ellos contesta Ya fue que yo me contacté rápido con mi cuñada y la fui a ver, pero no estaba Y me dijo, ven estoy aquí en tal parte Me pregunté que qué pasó y me dijo que un ducto explotó Y fue donde me cayó el 20 y dije, ¿qué estaba haciendo mi hermano aquí? Y ella respondió muy fría, pero a la vez muy cierta Tu hermano estaba buscando una oportunidad para nosotros Estaba buscando nuestra mejoría y estaba buscando dinero para esta semana 3. Ahora yo sé cómo y qué pasó ¿Cómo le dirían a un familiar o cómo le dirían a los demás que esa persona para ustedes no está? ¿Le dirían mi hermano o tu amigo o tu familiar murió por robar gasolina? ¿Eso cómo sería? ¿Cómo le explicarían a sus otros dos hijos? Tu papá murió porque fue a robar y quería dinero fácil Y por la ignorancia de él como la de los demás, murió Nadie puede entender el dolor Ustedes lo podrán criticar y decir que murió por ladrón, por ratero, pero era mi hermano Era mi hermano El dolor que siente mamá ahora puede ser muy difícil Puede que ni yo lo piense, pero no tengo palabras No está en un hospital No sé si mi hermano lo enterraron No sé si mi hermano los policías o los militares quieren ocultarlo y lo están enterrando No tengo ni la menor idea de qué es lo que está pasando No sé si mi hermano ya es en Isas No sé si mi hermano tan siquiera fue a ese lugar No sé si mi hermano desapareció por miedo a que lo agarraran por ratero Y aunque me duela decirlo, no lo sé De verdad que no lo sé A saber si mis sobrinos siguen vivos también Y si no por el estúpido ejemplo de su papá, murieron Me duele decirlo Pero quizás Ni nadie va a entender este estado emocional de Mi hermano era un ratero y era mi hermano Hablar de este tema es muy complicado Porque Yo Siendo una persona desde lo social Es decir Siendo una persona que no es especialista O no tiene una relación directa con Pemex, por ejemplo O que no está involucrada en lo social directamente en la gestión de salud O sea que no soy un servidor público en esa noción Que No soy un especialista quizás en la psicología Donde yo pueda decirles Que La psicología social nos puede comentar O nos puede compartir Que las masas o que la gente Realice una acción Y que a lo mejor hay una interacción grupal O no sé No les podría hablar quizás Desde un punto de vista Médico Donde decirte que Que pasa después de tanto tiempo Cuando te quemas No tengo la menor idea Y si la tengo No lo quiero hacer ahora Lo único que quiero compartirte Es este punto en común Que tú Y yo tenemos Tú que eres un trabajador Tú que eres un estudiante Tú que Eres quizás una ama de casa Una empleada doméstica No importa tu labor Un albañil A lo mejor es un docente Es una persona como yo Una persona que trata de vivir O sobrevivir día a día ¿Cierto? Es bien complicado Lo que voy a tratar de decir Pero Quisiera desglosar Algunos puntos de vista Acerca de esto Y sé que en su mayoría Vas a concordar conmigo Aquí me cuesta creerlo Pero no lo entiendo De verdad Sigo así como ¿Por qué? A mí me hizo reflexionar Mucho esta situación Y quizás tú dirás No es verdad ¿Cómo crees? No tengo ni familiares No tengo ni siquiera Gente a lo mejor Gente que sea directa a mí Pero me hizo sentir Como algo raro Al ver el video Que estás viendo En tu pantalla De cómo la gente Corría quemada Me hizo sentir algo así Como no sé decirte Una ansiedad Una desesperación De decir Madre Si yo lo hubiera visto En persona ¿Qué hago? No entiendo Por qué la gente Busca el dinero fácil Si la forma correcta Es trabajando O empeñando O tratando de ganártelo De la forma honesta Esta acción Nadie lo puede decir Y nadie lo puede refutar Fue de forma ilegal Fue de forma No honesta Y fue sobre todo Una acción Por consecuente De algo Que no debía Haber pasado Aquí Me hace mucho ruido Porque estas personas Han expuesto su vida Expusieron Imagínate Vamos a hacerlo así Yo sé que a lo mejor En algún momento De tu vida Has perdido Un ser querido Como yo A lo mejor En algún momento De tu vida Se te fue tu hermano Se adelantó tu mamá No lo sé Pero estas personas Ya expusieron el punto Y el corazón De una familia Imagínate esto ¿Qué aliento Puede haber Para una madre De familia Donde ella a lo mejor Ni sabía Que su hijo Iba a ir ahí Y ni sabía Que situación Y de la noche A la mañana Se entera Que su hijo Está muerto Y que tiene que ir A reconocerlo O que su hijo Está en el hospital Gravemente herido Por quemaduras Donde él Él estaba robando Gasolina ¿Cómo les va a decir Esa madre de familia A los demás O a sus amistades Mi hijo está en el hospital Porque estaba robando O la otra parte ¿Qué pasaría aquí? Y pobre de las mamás O sea imagínate Estos rateros Son rateros No podemos llamarlos De otra forma Las personas Que estuvieron robando Son rateros Quieres maquillarlo Como una persona Que tenía necesidad Cosa que no Porque para robar No se necesita necesidad Los que roban Son personas Que han perdido La tela de lucro Y han roto La noción familiar Esas personas Que roban Son porque son descaradas No les importa nada No entienden La empatía De buscar una Forma correcta De ganarse las cosas Pero volvamos al punto Imagínate Esa madre de familia Ahora ¿Qué ausencia Siente en su corazón? ¿O qué va a pasar Cuando todo su contorno Ella Ni siquiera la debe Ni la teme Todo su contexto La vea mal Porque su hijo roba Porque así somos O que la tengamos Catalogada como Ah mira Su hijo se murió Quemado en la explosión Donde salió Hasta en las noticias Está cabrón ¿Verdad? Solo imagínate Por culpa de Estas personas No creo que en ese momento Lo hayan pensado Pero ¿Qué culpa tiene la familia Por sus actos ilícitos? ¿Cuántas madres No habrán perdido un hijo? ¿Cuántos hermanos No habrán perdido un hermano? ¿O cuántos padres De familia No habrán perdido Inclusive nietos O hijos? Esto está muy cabrón Eso les pasa por rateros ¿Quién los manda a andar robando? ¿Quién? Ah es que Toda acción tiene una reacción Quien juega con el fuego Se va a quemar Esas cosas Son las que estamos diciendo ¿Y qué crees? Ahora sí estoy de acuerdo Con eso Toda acción Tiene una reacción Diría la ley de la física Toda acción Tiene una reacción Y creo que es una cosa Fundamental Tener bien en claro Que esto pasó Por algo Que se pudo evitar Estas imágenes Estas imágenes son muy fuertes Muy dolorosas Muy frías Pero hay que tener bien en claro Que no pasó por accidente Esto se detonó ¿Cómo funciona esta situación? Con base en la lectura Te puedo decir Que los guachicoleros reales Estos que fueron ratones O rapiñeros Los reales Avisan a la gente A través de difusión de redes Vamos a ir a tal ducto A tal hora Cobran una comisión mínima Máxima Dependiendo Qué tanto vayas a llevarte Ahora a lo mejor Por 300 pesos vas Y esta gente Llega con sus galones Sus garrafones Y madres A lo que se pueda Y puedes regresar E ir Imagínate O sea que voy No es de que yo Te haya obligado a ir Y robar gasolina Muchas de las personas Que lamentablemente murieron Ni puto carro tenían Ni su moto Ni siquiera tenían Por qué Hacer una necesidad De la gasolina Ellos estaban buscando La necesidad del dinero Mal habido Esto está muy Muy cabrón Porque El hecho de que la gente Empieza a determinar Como una acción normal El robo Es cuando como sociedad Nos vamos a ir a la chingada Y siento como un alivio Ver comentarios No Que digan Se lo buscaron No esos comentarios Que dicen Por pendejos Andenle Que aparte tienen razón Pero esos no son Los que me hacen sentir Que vamos Quizás por una línea Positiva Con las nuevas formas Y el cambio Lo que creo yo Realmente Es que Esos comentarios Que dicen Pues ni modo Lo sentimos Pero ¿Por qué lo hicieron? Lo sentimos Pero Pobre de la madre O de la familia Pero ellos Estaban robando Esos comentarios Que saben que están mal Solo esos Esos que tienen Bien Bien En claro Que robar Es malo Imagínate La sensación Y adrenalina Que sintieron Esas personas Antes de morir Ese miedo De Ayúdenme Como lo viste En los videos Ayúdenme por favor Y la gente No nos ayuda Ese miedo Ese miedo De su mamá A lo mejor Fue con su hijo O con su papá O a lo mejor Fue de la familia Entera No lo sé Porque hubo Bastante gente Que les gusta Más de 500 personas Había relaciones No creo que nadie Se desconociera Y ver que tu hijo Se está quemando En ese preciso momento Por la gasolina También yo creo que Como unidad Ya estamos muy cabrones O sea Aparte de rateros Tontos Perdón que lo diga Y sé que estamos De luto Y a lo mejor Quieran verlo así Ni si algún familiar Imagínate Estaría muy cabrón Que algún familiar Viera este video Pero Si eso pasara Yo sé que a lo mejor Les va a sonar Muy hiriente Y muy feo Y no lo quiero lastimar Y sobre todo Todo el respeto Que yo pueda tener Ante esta situación Porque Es muy cabrón Perder a alguien Que quieres Pero Aparte de Rateros Ignorantes Falta de consideración Las cosas como son Manejan gasolina Y se empapaban Sus pantalones Sus playeras de gasolina Porque se acercaban A la fuente Del ducto ¿No? Entonces imagínate Nadie pensó Que En cualquier momento Una chispa Podía detonar No, no entiendo Eso es algo Que no me carbura aún Nadie pensó Que en algún momento Pudo haber pasado Que Un accidente Pero lo peor Se estipulaba O a lo mejor A chisme decían En ese momento Que alguien prendió Un cigarro No sé qué decir Ante eso Es muy difícil Porque Pensar que alguien De verdad Hizo eso Ante una situación Es como si tuvieras Fíjate bien Es como si tuvieras Que hay lava En el suelo Y de pendejo Vas y pisas O vidrios Y vas descalzo No entiendo Ahora lamentablemente Las personas O familiares Van a tener que gastar Más de lo que Estas personas Se iban a ganar Económicamente Hospital Y si es que La libran Del hospital Si no Hospital De ley Algunos Ya funeraria Panteón Y gastos De más Gastos de más Y ahora La ausencia Del familiar Más la ausencia Económica A veces Somos como mexicanos O como personas Ya olvidémonos De la nacionalidad Como humanos Somos bien ambiciosos Y olvidamos Que por una noción Pequeñita Que tú crees Que es grande Puedes perder Todo lo que ya tenías Es una muerte Muy triste La verdad Es una muerte Muy lamentable Es una muerte Muy humillante Si queremos Verlo así No entiendo Cómo fue posible Pero sucedió Las cosas fáciles Siempre Van a ser más caras Más complicadas De lo que puedan Morir Por ser un ratero O ser un delincuente Es una de las cosas Más tristes Que puede haber En este mundo Y no solo Para ti Que mueres Sino para tu familia Murieron también Por ignorancia No sé en qué momento Pensaron que la gasolina Podía ser agua Y olvidar las precauciones Hasta para hacer las cosas Diría mi abuela Si no lo vas a hacer bien Lo hago yo Las oportunidades Para cualquier cosa Pueden ser presentes siempre A veces hay que estar Como muy al tiro Para agarrarlas Pero cuando eres oportunista Es cuando nos va mal Cuando quieres aprovecharte De la cualidad O del servicio O inclusive De alguien más Es donde vas a tronar Y esto fue lo que pasó Vi algunos memes Fuera de la risa Porque a lo mejor Es un humor muy negro Pero fuera de eso Tienen razón Es como cuando agarran A un ladrón Y lo linchan Pero aquí se pasaron De tostarlos O sea realmente Fue muy duro Y qué crees Que no hubo Ni una fuerza segunda Sino la de la misma naturaleza Por decirlo así Quien cobró venganza Eso está muy perro Y esto lamentablemente No es nuevo Estos son actos Que se han hecho Muchos, muchos años atrás En el 2018 Destazaron a un camión Que traía ganado Y mataron ahí A las ovejas Mataron a las vacas Se llevaban a las vacas Para hacer las suyas Cuando choca un camión O hay un accidente En carretera Donde hay pueblos O ranchos cercanos Y la gente sabe Y van y roban La mercancía Los refrescos Los panes Lo que sea Es igual Pero esas personas Corren con suerte Aquí no tuvieron Una segunda oportunidad Y lo digo De una forma muy sarcástica Porque estoy seguro Que ninguno De ellos Pensó En esta situación No creo que tú Como humano Vayas Y te pares A algún lugar Y decir Este es mi último día de vida Voy a robar Y voy a morir No creo que eso pase Una de las cosas Que he visto En redes sociales Y escuché Hoy en la mañana Un pensamiento Bien pendejo Esto es culpa Del gobierno Esto es culpa Del presidente El presidente Tiene la culpa Porque orilló A la gente A buscar la gasolina De una forma ilegal Orilló A la gente Que buscara La forma fácil De tener Un ingreso A su carro O lo que quieras Esto es bien pendejo Te digo Solo dos puntos El por qué Lo determino así El presidente No está buscando Que tú mueras El presidente No tiene la culpa El pinche presidente Si quieres verlo Así como mucha gente Lo dice A esas horas Apuesto una de dos O ya estaba descansando El señor O estaba durmiendo Y cuando lo Lo hacen enterar Pues él tiene que Hacer su trabajo E ir a ese lugar O dar su conferencia Que hizo a las 7 de la mañana Que ha durado Hasta la fecha Que estoy grabando Este momento Como a las 10 de la mañana Sigue su conferencia Porque hay que dar reportes Hay que dar análisis Hay que dar muchas cosas Que él no se venía a venir Pero dijo algo Que me gustó bastante Esto no nos va a detener Y tenemos que continuar Y dijo que es como Una advertencia Para los demás Y tener consideración De nuestras vidas Así que si tú eres De esas personas Que piensa que Es tu culpa Del presidente Y estás en el pensamiento Pendejo Solo ten consideración De que O tú eres un ratero Tendencia ratero O tienes familia Que se dedica a robar Y dices Hay que mejor Si el presidente Nos roba también nosotros Pinche mierda O eres de esas personas Pendejas Que no contemplan Ni tienen criterio propio De política Ni tienen criterio Propio de vivir Nadie obligó A nadie A irse a parar A ese lugar En el video Yo te puedo ver Claramente Cómo la gente Ríe Yo puedo ver Cómo claramente La gente Está siendo muy oportunista Hasta se paran En el ducto Agarran al bote Suben a campo No, de verdad Quítate ese pensamiento Pendejo Si crees que esto Es culpa del presidente La culpa es tuya También Y te voy a decir Por qué Si lo piensas De esta forma Porque si tú Consideras que esto Está bien Y que digas Pobre gente O sea Si el luto está Pero digas Pobre gente Murió por culpa Del presidente ¿Dónde está el presidente Ahora? No que el presidente Era para mejorar Va empezando Y han muerto Muchas personas Por su culpa Corazón Amor Fulano No mames Quítate esa mierda De la cabeza Neta Por último Entendemos el dolor De la madre Del hermano Del familiar Que perdió A alguien Que murió En esta acción O en este accidente Pero También entendemos Que Ustedes deben Comprender a la larga Con la resignación Y tener bien en claro Que Esto se pudo haber evitado Y no es culpa De ustedes Muchos dirán Que por culpa De la madre Los hijos Hacen rateros Habrá que considerar Muchas cosas Porque hay lugares Donde la madre Da todo Y los hijos Son nada Entonces Solamente tengan bien en claro Que ahora no van a entender Y les va a lastimar Tantas memes Tantas críticas Tantas cosas Que puedan leer Quizás ahora No lo van a entender Pero les va a lastimar Tanto tantos memes Tantas críticas Tanta divulgación del tema Y que a la luz Se den sus nombres De sus familiares Esto va a estar muy fuerte Pero quizás En algún momento Comprendamos Todos Me incluyo Que esto Se pudo haber evitado Piensa cuantas personas No están perdiendo La atención clínica Por esta situación Están trasladando A personas Que sufrieron O siguen muy mal O muy graves Del lugar del hecho A la ciudad de México Principalmente El hospital de la raza Cuantas personas No están perdiendo Esta atención oportuna Por algo Que pudo haber sido evitado Y lo siento Normalmente Eso no lo vamos a considerar Como objetivo Pero aprender cuesta Y a estas personas Les costó la vida Así de cruel Así de fuerte Así de simple Como quieras verlo Aprender cuesta Y mucho No me lo vas a negar Pero estas personas Aprendieron con su vida Así que Es muy triste Es muy lamentable Duele bastante Pero Así es la situación Así que Yo estoy en consideración De la mayoría Estoy a postura De que Quizás no se lo merecían Porque quien soy yo Yo no soy ni Dios Ni siquiera un dictador Para decir Tu mereces morir Tu mereces estar quemado Tu mereces esa agonía Tu mereces No soy quien Yo no Pero lo que si te puedo decir Es que ellos lo buscaron Ese es el término Que puedo manejar No lo merecían Desde mi punto de vista Quizás Y si lo pensara No lo diría Porque Sería también como Hipócrita Mencionar alguna cosa Que no estoy del todo seguro Pero Estoy seguro Y eso si Muy muy en claro Que ellos lo buscaron Así que Solamente esperar Y Reflexionar Si algún ratero Estuviera viendo este video Lo único que le puedo decir Que tarde o temprano Te va a llegar bro Y así es Así es Si Alguna persona Que es rapiñera Se dedica a eso Tarde o temprano La naturaleza O la mano del hombre Te va a quitar la vida Y te la va a arrebatar Como tú le arrebatas Su pan de día a día Es la única forma Que puedo pensar ahora De esta situación De esta situación Tan complicada Tan compleja Así que si este video Te pido que me regales Una suscripción Un me gusta Realmente es complicado Quería expresarlo así Y bueno Lo que dice al principio Es un diálogo Que yo escribí Quizás escucho Quizás nada sensible Pero eso es lo que pasa En los familiares Pero Fuera del dolor Si fueran ellos Como nosotros En el hecho del papel Donde no es su familiar El que está agonizando O murió Vieran muy parecido A lo que tú y yo vemos Con la frase Que me despido Y la escribí Para tenerla como muy precisa Aprender de esto Es como una lección fuerte Que no vamos a olvidar Algunas personas Podrán ser aprovechadas Pero hoy La muerte se aprovechó De ellos De la manera más cruel Y fuerte Si eres un ratero O rapiñero Considera esto Como advertencia De tu propia ignorancia Y si eres una persona Que tiene la consideración Aún De entender Que el robo Es un delito Y es algo malo Para la sociedad Creo que podemos salir Del hoyo en el que estamos Cuídate mucho Yo soy el Vicente Nos vemos Pronto